¿Cuáles son las comisarías y la policía metropolitana? La de Chacarita lamentablemente es una jueza que nos puso a cautelar, o sea nos dejó empezar a construir, pero va a estar en el Centro Único de Comando y Control ahí en Chacarita, el día que la jueza nos dé la vida libre.